Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Max Bodipo, creo contenido sobre Guinea Ecuatorial, el único país hispanohablante de África. Y también creo contenido sobre otros países. Bueno, primeramente quiero darle las gracias a todas esas personas que se han suscrito. Bienvenidos a mi canal, lo vais a pasar de maravilla. Hoy tengo la oportunidad de poder presentaros a una YouTuber fantástica. Ella se llama Somaya, ha vivido gran parte de su vida en Guinea Ecuatorial, concretamente en la ciudad de Bata, y desde hace 10 años vive en España. Hoy os hablaremos de lo que es, desde nuestras perspectivas, lo mejor de vivir en Guinea Ecuatorial. Este es el video adecuado para saber sobre lo que es lo mejor de Guinea Ecuatorial. Hola, mi nombre es Somaya, nací en Guinea Ecuatorial, pero llevo bastante tiempo residiendo aquí en España. Soy educadora infantil y también soy creadora de contenido. El nombre de mi canal es Somaya Malwa. En mi canal hago un poquito de todo, hablo sobre afrodescendencia, estilo de vida, integración social, blogs, tips, un poquito de todo. Así que si queréis conocerme mejor, ya sabéis, chequead el canal. Lo mejor de vivir en Guinea Ecuatorial ha sido pasar mi infancia ahí. No sé si porque tengo buenos recuerdos de esas épocas, no sé, pero lo mejor ha sido mi infancia en Guinea Ecuatorial. La sensación de tener mucha libertad, de jugar al aire libre. Eso, déjate eso. Eso es lo mejor. Bueno, pese a las desventajas de vivir en Guinea Ecuatorial, dos ventajas yo diría. Uno, la oportunidad de conocer cultura, costumbres, gastronomía, ya que en todos los países y continentes, pues, cada uno tiene sus cosas únicas. Eso es una ventaja de vivir en Guinea Ecuatorial. Dos, yo diría también que la, ¿cómo lo puedo decir? La libertad que tienen muchos, muchos a la hora de montar pequeños negocios, quiero decir, en el sentido que tienen pocas gestiones que hacer. A veces algunos me pagan impuestos, tengo que decir que estoy hablando desde mi desconocimiento, estoy hablando de cuando yo vivía ahí, yo crecí ahí, que fui siendo una adolescente. Así que no sé si ahora las cosas han cambiado y, pues, las leyes exiguen a las personas, por ejemplo, esas que venden los ASAMSES, los que venden en el mercado, que tienen como sus pequeñas tiendas, no sé si pagan impuestos o no. Pues a eso me refiero, que es una ventaja, ¿no? Pueden crear tu pequeño negocio y sin tener que, pues, hacer gestiones de papeleos y bajar impuestos a la seguridad social. Y eso, eso recuerdo yo, que sobre todo si eres nacional, pues no pagas como esos impuestos. Es como una ventaja también de vivir en Guinea Ecuatorial. Y lo que también tengo que decir, que es otra también, otra ventaja, es el tiempo. O sea, que siempre es verano. Eso es como, wow, lo más de lo más, lo más rico, lo más rico de África. Va a sumar muy gracioso, pero la verdad lo que más echo de menos de Guinea Ecuatorial son las frutas, señores. Las frutas que nos venden aquí no tienen nada de sabor y yo creo que no voy a ser la única que está de acuerdo con lo que digo, pero es así. Yo echo de menos, pues, esos popomangos, papaya, esas piñas dulces, no, no, de verdad, no hay comparación. Eso echo de menos. Lugares que para mí son legendarios donde crecí. Bueno, voy a empezar con Salesianos, señores. Si nacisteis entre el 95 y el 98, sabéis que Salesianos era como la casa de los niños, no sé, era como ir al parque. Ahí hice mi catequesis, ahí cogí la comunión. Y la verdad me acuerdo que ahí se hacían actividades y me acuerdo que pasaba muchas tardes con mis primos en Salesianos y pues Salesianos es un lugar de muy, así como que recuerdo mucho frecuentar en Guinea y para mí es legendario Salesianos. El Centro Cultural Español es otro lugar que frecuentaba bastante porque ahí pues iba a la biblioteca, ahí leía que yo desde pequeña me encantaba leerlo y también lo voy a decir aquí. He escrito un libro, soy la autora de El pelo ajo y las niñas negras que es el título de mi libro. Ahora mismo en Guinea pues ya no me quedan ejemplares, pero el libro sigue en venta en Amazon, en alguna librería, también está en el corte inglés, en el Azná, que es la casa de Uro y eso pues nada, que el Centro Cultural Español también frecuentaba bastante y para mí es un lugar legendario porque ahí también se hacían actividades, ahí se hacían actuaciones, muchas cosas y entonces el Centro Cultural Español de Bata es como un lugar legendario para mí. Otro lugar, el Paseo Marítimo de Bata que seguramente todos los conocéis, que yo creo que cuando se hizo yo tenía entre 9, 10, 11 años, ya no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo de estar frecuentándolo bastante porque mi madre nos llevaba en los primeros tobojanes que se hicieron ahí y me acuerdo pues columbiar mucho por ahí y correr mucho por esa zona. La Torre de la Libertad creo que se llama, la Torre de la Libertad de Bata, que me acuerdo que ahí celebré mis 15 cumpleaños. La Playa de Gome que me acuerdo que era típico de ir los domingos allí y era una playa chiquita. El restaurante Express, no sé si ahora mismo tiene otro nombre, si lo han cambiado de zona o de lugar, pero hace, va a ser un año que estuve en Bata de Paso y creo que todavía está ahí el restaurante Express, que ahí se hacía unos pollos azados que yo creo que era la mejor pollería en esos entonces de cuando yo era adolescente y sí, me acuerdo de frecuentar y que era muy famosa porque iba mucha gente pues a cenar, a comer, en familia, y por último la ferme, no sé si mucho vais a conocer este lugar, si todavía está, pero yo me acuerdo que era un pequeño zoo que estaba, bueno, zoo, no sé, zoo, zoo, ¿te he dicho bien o no? ¿te he dicho bien? Era un pequeño zoo que estaba pasando gome y pues había, tenían como algunos animales, yo creo haber visto serpientes, tortugas, cosas de estas y pues era un recinto donde iba la gente pues a pasar el día porque creo que había piscina y además estaba frente al mar y era también una zona muy chic y sí, es como un lugar que me acuerdo muchos fines de semana a ir con mis primos y con mi tía por ahí. Experiencia divertida de Guinea Ecuatorial, guau, 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 tengo muchas pero os voy a contar una. Era cuando yo tenía 16 años y me acuerdo que fue la primera noche que pasé fuera de mi casa, o sea, fue un momento como guau, fue la primera noche que salí de casa, o sea, que estuve fuera de casa y fue en las fiestas de fin de año que me acuerdo que en Guinea Ecuatorial en Bata se hacían unas actuaciones en la Plaza del Reloj que es una plaza muy famosa de la ciudad y venían cantantes de diferentes países africanos y europeos a actuar, a cantar y esa noche me acuerdo que habíamos quedado en grupo con mis compañeros de clase porque íbamos a pasar esa noche de fin de año juntos y haciendo enjoy y todas esas cosas y sí, me acuerdo de esa noche como una noche divertida en Guinea Ecuatorial en la ciudad donde yo crecí en Bata y esa noche fue tan loca que me acuerdo que yo quedé con el grupo de compañeros que habíamos quedado después de las 12 que es después de las uvas, ¿no? y por ahí a la una quedé con un ex compañero mío que quería conmigo pero yo no quería con él era muy pesado que quería quedar que quería hablar aunque sean dos horas una hora y él iba venga vamos vamos a quedar a la una de la mañana de la madrugada quedé primero con él estuvimos por el paseo marítimo dando vueltas hablando y trataba de elijar conmigo y esa chica lo tenía bien claro que no quería nada y entonces después de hablar con él y quedar con él fui a encontrarme con mis compañeros que éramos como un grupo de 9, 10 ya no me acuerdo más éramos bastantes y pues estábamos ahí entre bar y bar y fue la primera noche que estuve parrada enfrente de una discoteca que yo nunca había entrado en una discoteca ni entré ese día pero estuvimos ahí sabes la no sé no sé la dulzura la mágica esa de que ya eres señorita ya que eres grande ya estás parada en la puerta de una discoteca aunque no vas a entrar y sí y como os digo tenía muchos planes esta noche ya quedado al final de la noche como a las 5 o a las 6 con mi novio pero qué pasa mi novio tampoco pudo quedar porque él estaba con sus amigos de un choy también entonces fue una noche súper loca pero lo pasé bien tengo que decir eso no bebé alcohol eso sí no bebé alcohol pero la recuerdo como una noche divertida sí 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 pues eso ha sido todo muchas gracias Max Bonito por invitarme a tu canal espero que un día también pueda ser invitada en mi canal y nada espero que os haya gustado este vídeo no os olvidéis apoyar a Max dándole like compartiendo sus vídeos y también qué se suele decir dale a la campanita de notificaciones para que os avise cuando ya va a estar subiendo un nuevo vídeo y hay que apoyar señores es súper gratis es gratuito qué cosa en la vida hoy en día es gratis nada suscribirte a un canal es súper gratuito y además si te entretienes con las cosas que estás viendo más razón tienes de suscribirte así que yo te animo a que te suscribas en este canal y tampoco olvides de chequear mi canal y Max otra vez te lo vuelvo a decir muchas gracias por esa colaboración y que seguramente muy pronto nos vemos en mi canal no sé más que decir quería decir algo un fan pero no me sale pero en Doe tampoco ¿cómo se dice hasta nuevo adiós en Doe? no sabes no sabes tampoco pues espera ¿qué me viene? ¿qué me viene? Loa San Angolo y os mando un súper beso bueno bueno ¿qué os ha parecido Somaya? me encanta Somaya es una chica a la que admiro y aprecio mucho espero que os haya caído bien vamos a intentar ver más contenido eso si os ha gustado nuestra colaboración así que bueno chicos hasta aquí el video de hoy nos vemos en el siguiente video no se olviden de darle al botón rojo suscríbanse y denle a la campana para poder estar recibiendo notificaciones eso es todo hasta la vista chao chau chau